Al comentar un libro editado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social referente al otorgamiento de seguridad social para trabajadoras y trabajadores del hogar, la vicepresidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, destacó que en muchas ocasiones se manifestaba que la buena voluntad de los patrones para sus trabajadoras y trabajadores del hogar era encomiable y se les felicitaba, pero esto no es más que un acto de reconocimiento de los derechos humanos de obtener esta seguridad. Resaltó que ante la falta de esta buena voluntad el Estado debe hacerse responsable de dar a los trabajadores este derecho y en esta legislatura se alcanzó este reconocimiento para el sector laboral que durante muchos años había sido olvidado. La atención de la salud, el trato digno y la seguridad social no son gestos de buenas personas, son derechos de las y los trabajadores del hogar y deben ser garantizados en su totalidad, por lo tanto debe intervenir el Estado. Padierna Luna agregó que durante muchos años una sociedad llena de asimetrías y una comunidad política insensible y la falta de acción del Estado generó ceguera sobre las condiciones inaceptables de muchos trabajos y los aceptó simplemente. Subrayó que también se creó una informalidad laboral con una falta de contrato y la incertidumbre de un despido súbito que permitió la ausencia de un salario digno y seguridad social, violentando derechos humanos fundamentales. En su oportunidad, la diputada Wendy Briseño, presidente de la Comisión de Equidad de Género, expresó que otorgar este derecho a la seguridad social a trabajadoras y trabajadores del hogar permite también dar luz y sacar de la invisibilidad otros problemas que vienen paralelamente con la sensibilidad de los patrones. Entre estos problemas se destaca la violencia de pertenencia, donde prácticamente el patrón asume la propiedad de las y los trabajadores del hogar por la familiaridad que se genera en esta labor, además los problemas por violencia sexual y acoso. Otro problema que deberá erradicarse es la contratación de outsourcing que se hace de estas personas, sin un contrato establecido legalmente, por lo que se hace necesario establecer un sistema nacional de cuidados. Yo les compartiría también a propósito de los compromisos que tenemos, que hemos presentado y creo que ahí puede articularse también la discusión, una iniciativa sobre el sistema de cuidados. Necesitamos una política nacional de cuidados como país. El 30 de abril presentamos una iniciativa que vamos a estar discutiendo y que tiene que ser también el Estado quien garantice ese sistema nacional de cuidados y articular toda esta discusión, porque nos va a permitir garantizar aún más y darle la visibilidad necesaria a este tema fundamental de los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Con imágenes de Juan Luis Sánchez, Víctor Barrera, Contraréplica. Gracias. 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 Gracias.